Como en la clase anterior te explicaba sobre los Access Point, también los adaptadores de red hay dos modelos. Normalmente los que tienen la antena fija, que no se pueden llegar a sacar, y los que tienen la antena detachable. Como por ejemplo, en este caso tenemos un adaptador Linksys, en el que se puede sacar la antena. Entonces si uno le pone una antena de más ganancia o una antena externa para poder hacer un enlace más grande, lo podemos hacer tranquilamente. Y después tenemos los que son USB, obviamente, que también están los que son fijos, que no se pueden llegar a sacar la antena. Y después tenemos los que tienen la antena detachable, como es en este caso, que uno lo puede sacar sin ningún tipo de inconveniente y te permite la misma función. Obviamente con toda la antena más potente es, o sea que tenga más ganancia, mejor va a ser. Y después tenemos también los adaptadores que tienen conexión de placa red, como te había dicho antes. Hay algunos que son fijos, que directamente no se pueden sacar, como es en este caso. Y hay algunos otros que sí se pueden llegar a desenroscar, como te mostré con las placas chiquitas, las PCI o las USB, que se pueden llegar a sacar las antenas sin ningún tipo de inconveniente. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse. Y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hacé clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.